Inmediato de la conferencia de prensa del precandidato presidencial Jorge Cali. A la presión nacional de campaña, a los diputados que nos respaldan y a quien corresponda, les compartimos lo siguiente. Primero, que como es de público conocimiento por recientes declaraciones del presidente del Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación Libre, Rodolfo Pastor Fasquel, he sido expulsado y han quedado suspendidos mis derechos dentro del partido, incluyendo mi derecho de participar como precandidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones primarias e internas de Libre. Que la declaración del señor Pastor Fasquel se suma a las declaraciones previamente expresadas de la ciudadana presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, y del ministro de Finanzas y consejero electo del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, quienes públicamente se han referido a mi expulsión del Partido Libertad y Refundación. Que la declaración del señor Marlon Ochoa es especialmente grave, pues él, una vez que haya tomado posesión de su cargo como consejero en septiembre de 2024, será el encargado de autorizar o de negar mi inscripción como precandidato y a nuestro movimiento interno. En vista de sus declaraciones, donde ha prejuzgado mi condición, se ha anticipado en su voto en contra, negándonos desde ya el derecho a participar en las elecciones primarias. Que junto a mi expulsión y siguiendo con la declaración del presidente del Tribunal de Honor de Libre, también se encuentran las expulsiones de aquellos diputados que votaron por mí para que fuera presidente del Congreso en enero de 2022, cuyo única falta habría sido no alinearse al pensamiento único de la línea de unos pocos. Quiero señalar que, desde el anuncio de mi precandidatura presidencial, he sido objeto de constantes ataques y sucias maniobras políticas, propias de la vieja política. He sido objeto de constantes, de campañas diseñadas, perdón, para minar nuestro movimiento, afectando no sólo a quienes me acompañan directamente, sino que también a las esperanzas de quienes ven en nosotros una alternativa para un cambio genuino y necesario en nuestro país. Yo participé en la fundación de un partido. De un partido que se edificara en los principios de democracia y justicia social. Ese partido era libre. Sin embargo, en los últimos dos años y medio, libre ha cambiado. Libre, ahora capturado por el caudillismo, gobierna con odio y desprecio, ignorando las bases democráticas que deberían guiar a este país. Fueron quince largos años que, tristemente, han dado el mismo resultado. Un gobierno de unos pocos y para unos pocos. Yo no puedo ser comparsa de esto. Por lo anteriormente expuesto y en consulta nacional con nuestros coordinadores departamentales aquí presentes, hemos resuelto anunciar que, el día de hoy, me doy por notificado de la expulsión que me hiciera el Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación. Me duele. Me duele, pero no pienso permitir que se me utilice como parte de una jugada política para que continúe la imposición. Libre ya no es lo que era. Lo han convertido en una empresa familiar sin ideas, pero con intereses. Y yo no estoy dispuesto a ser empleado de una familia. Afortunadamente, no estoy solo. No estamos solos. Hemos construido el movimiento Juntos por el Cambio con la esperanza de reconstruir Honduras. Se llama Juntos porque no creemos en las dinastías ni en los superlíderes, sino que en el trabajo en equipo. Y es cambio porque creemos que Honduras merece y necesita transitar por un camino distinto. Seguiremos promoviendo una agenda política que respete la diversidad de pensamiento, que luche contra la corrupción y que priorice las necesidades de todos los hondureños. Y finalmente hago un llamado a los simpatizantes de nuestro movimiento y a todas y todos los que quieren lo mejor para nuestro país a que nos unamos en torno a este objetivo. El cambio de Honduras es posible y el cambio es ahora. Vamos a iniciar a partir de este mismo instante las conversaciones y la jornada de diálogo con las fuerzas políticas existentes para construir una alianza que permita devolverle la esperanza al pueblo hondureño en las próximas elecciones. que tenga como objetivo el verdadero cambio. Esas conversaciones comienzan hoy y nuestros coordinadores, los diputados, actualmente diputados, hemos decidido que esas conversaciones deben de comenzar con el Partido Liberal de Honduras. De manera que a partir... De manera que a partir de este momento vamos a hablar con sus autoridades y empezaremos los acercamientos para trabajar en pro de la unidad de la familia hondureña con un solo propósito, que en Honduras reemplacemos el odio por el amor, reine la paz, vivamos en democracia y podamos lograr de una vez por todas el cambio que Honduras merece. Yo frente en privado en privado antes de que ingresaran ustedes a este salón la coordinación nacional compuesta por un coordinador departamental, un representante de cada departamento de Honduras, por los diputados, actualmente diputados del partido, les pregunté si estaban de acuerdo, les pregunto ahora en público, si están de acuerdo en que iniciemos conversaciones con el partido liberal para poder construir la verdadera victoria del pueblo hondureño y el cambio que Honduras merece y necesita. Y esa fue la respuesta, lo hago en público porque lo hice en privado y en privado ellos aceptaron. Esto es lo que tenemos que comunicar al pueblo hondureño con todo respeto, con nuestra firmeza, determinación y por sobre todas las cosas con amor a la nación. El día de hoy no estaré respondiendo preguntas yo pero sí lo harán los compañeros coordinadores departamentales y nuestros diputados. Muchísimas gracias por su atención. Abogados, bien, el señor Jorge Cálix es el precandidato a la presidencia, en este caso ya no se sabe por qué partido lo hará pero sí lo más importante del proceso es que ha iniciado los diálogos con los líderes dice del Partido Liberal de Honduras pero también se ha por notificado sobre la expulsión de libertad y refundación entre otros temas de importancia. Gracias.